Me acostumbro a lo bueno, mota de la máscara Y antes de ser importante ya cargaba las vacas Si salgo me echo un rezo y cargo una fajada En esta vida maldita yo no confío en nada En un antro me vieron festejando en Tijuana Por desmadroso que hay el bote salí en la mañana Buenos negocios llevo pues me gusta la chamba Yo si salgo no es de visita es pa' agarrar tu aduana Caminando como en porte Siempre es alegre el muchacho no se equivoque Puro perico de exporte La que mandaban y yo le sacaba el doble Pura fuerza régida viejo Otro pedo Y siempre anda alegre el muchacho ¿Quién se acuerda? Pura mafia de la calle La que mandaban y yo le sacaba el doble A huevo viejo A huevo viejo Arriba la mafia Y somos de la calle Que no abre a su equipa La que mandaban y yo le sacaba el doble